Ahora que se acerca el frío, desde Cruz Roja queremos recordarte algunos consejos para afrontar mejor este invierno con una alimentación más saludable y sostenible. Lo primero, elige materias primas como son las frutas, las verduras y las hortalizas. Además de ser la base de nuestra alimentación, con ellas puedes preparar caldos, cremas y guisos caseros. Elige productos de temporada. Estos, además de ser más nutritivos, serán más económicos y también más sabrosos. De entre las frutas y verduras, elige aquellas con colores anaranjados y amarillentos, ya que tienen compuestos y vitaminas que ayudarán a tus defensas a afrontar mejor este invierno. También acuérdate de las legumbres. Es una buena fuente de proteínas vegetales que es saludable y sostenible. Puedes incluirla en algunos platos de cuchara. Y por último, recuerda hidratarse. Es muy importante, aunque nuestra sensación de sed esté disminuida, que incluyamos bebidas calientes como infusiones o caldos. Esto nos ayudará también a afrontar mejor el frío.